Respuestas concretas al momento, por ejemplo, frente a la excesiva cantidad de licencias, se va a otorgar desde el primer semestre, o sea, se espera que desde el primer día, desde el último semestre, por escuela, se va a asignar un profesor volante y para escuelas que tengan más de 400 estudiantes, dos profesores volantes. Es una de las ganancias que podríamos mencionar. La siguiente, aparte de eso, se nos mencionan una serie de licitaciones en torno a las problemáticas de Internet o de infraestructura que estaban presentando una serie de... ¿Qué pasa ahí? Hablamos de una respuesta concreta, no hay una respuesta concreta, no entran dudas sobre plazo, no entran dudas, porque es la misma respuesta que se nos ha dado hasta ahora desde hace alto ya. No hay establecidos fechas, ¿cómo? No hay establecidos plazos en otros elementos. Pero insistimos, hay muchos temas que tenemos que revisar. Este documento, según lo podemos analizar así previamente, sin mayor profundización, carece de plazos, carece de otros temas, pero como dijimos, y lo dijimos el martes en nuestra reunión con las organizaciones hermanas presentes, sabíamos un poco hacia dónde iba esta respuesta. Ahora, el guante lo tenemos nosotros, la pelota está en nuestra cancha, corresponde que nos organicemos como comunidades, que revisemos este documento como colegio de profes. Hablo solo del colegio de profes, citamos a todos los delegados y los delegados para el 30 de junio, el jueves de dos semanas más, para que nos volvamos a reunir, para evaluar, ya habiendo evaluado esto en nuestras comunidades, invitamos a las organizaciones, a la asociación de funcionarios, invitamos a los candidatos que también hagan lo propio en sus espacios.